¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video maravilloso y especial de los mejores jugadores de Corea Porque estoy re arpeo y me encanta hacerte este tipo de videos Y en este caso te muestro al posible mejor Jace de Corea Es una puta bestia el hijo de re mil puta Ahora te lo muestro, toda la gente hermosa de Twitch Te recuerda que te suscribes, pongas me gusta si te gusta este tipo de contenido Se llama Chinchulanch, no mentira, no tengo ni puta idea de cómo se llama el guachín Challenger 1276 puntos, está puesto número 5 de la ladder coreana O sea, y en este momento, fíjate que tenía más LP inclusive, bajó un poquito Jace 71 partidas, 59% de esa victoria Juega un poco con Nara, un poco con Silas, un poco con Gravas y un poco con Camille, tu hermana Vamos directamente a lo que nos compita y a lo que nos interesa Y ver cómo juega el supuesto mejor Jace de Corea Porque obviamente mejor en el sentido de que el que está más arriba realmente En la tabla de posicionamiento en Corea Veamos nomás cómo juega el señorito conquistador Concentración absoluta o presencia de mentes para recuperar maná Linaje de sangre, última batalla Muchas gracias por suscribirte Fakan Gracias Che, gracias a toda la gente que se suscribe en Twitch y en Youtube Siempre se aprecia una locura Tenemos botitas mágicas Delivery de bizcochos Dos de AD y una de armadura Y sale con espada de Doran y una poción Es para darte un beso Voy a estar jugando contra el Lucian Top Jodido realmente No es un enfrentamiento bastante fácil De hecho del otro lado hay un jugador de Africa Freaks Hay un jugador de T1 Trainee que se llama Oner Que este guaso juega jungla Tenés a un jugador de Top eSports Reconozco el tag porque siempre usan este tipo de tags Y después un número Bastante interesante Todos murfeando en High Hielo en Corea Maravilloso Y el Lucian no se que el carajo es Pero juega con Ignite Así que es medio terrorista Veamos como puede llegar a ser un Main Jace Un chabón que la tiene bien clara La tiene bien gorda, bien grande, bien venosa Decile a Frutillita que deje de ficharme el bulto La Michi Camp lamentablemente no está habilitada Porque yo en el momento que le pongo una cámara al gato El gato se va Como que no le gusta que lo filme ¿Sabes qué? Dame un segundo Ahí va, ahí tenés Las fotitos por lo menos Veamos como juega el mejor Jace de Corea Empieza directamente pegándole un autoataque Al Minion de atrás Simplemente para pushear más rápido Parece que es Lucian Min nomás Y One Air va a estar jugando autofiliando en la top lane Va a alinear contra un Renekton No es una línea sencilla realmente Porque el problema que tiene Jace es que si se empieza a quedar atrás Al principio de la partida la pasa mal Tiene que abusar el hecho de que tiene más rango obviamente Que puede convertirse en melee o en rango si así lo desea Cambiando del martillo al cañón No te olvides de la reunión entre tu culo y mi cañón Simplemente sacando ventaja Pusheando primero Y sacando y asegurando el nivel 2 con ese Minion que está por morir ahora Exactamente Ahora con level 2 puede saltar directamente con martillo transformado Y empezar a pegar al Renekton O jugar a la distancia a pokear Y sobre todo también dependiendo por donde arranca su propio jungla El puede optar O por tratar de hacer un slow push Lo que está logrando obviamente Soñando el Renekton Después ganar información Guardeando profundamente el jungla Hacer lo que se llama Cheater Recall Que es el back mentiroso Osea colapsas un montón de Minions Te da tiempo para vaquear Y volver a la línea Y la línea se rebotó hacia tu propia torre También es posible Depende realmente Yo obviamente no le voy a enseñar nada Yo te estoy escribiendo las posibilidades De lo que puede llegar a ser el chabón Va a colapsar a la segunda wave Está cayendo la tercera Lo bueno es que ninguno de los Minions Están siendo golpeados por la torre Nuestro jungla se dio cuenta de eso Y probablemente va a junglear verticalmente Para después aprovechar la prio que tiene Jace Para tratar de derrotar antes Y tratar de ayudar a su propio jungla Kane que lo está invadiendo directamente Era anidale Que parece que Renekton va a llegar antes Lamentablemente Pero si se empieza a dar matraca uno por uno Termina siendo primera sangre Jace que ni se movió de línea Colapsó un montón de wave Y ahí viene el Renekton Que llegó tarde Y perdió un poquito de farm Por tratar de ayudar a sus compañeros Y se empezó a quedar atrás No era mala la jugada Si el Jace hubiera rotado de antemano Para ayudar al Kane Lamentablemente no fue el caso Este ward también está muy bueno Porque te da un poquito más de visión Que solamente poniéndolo acá Por las dudas si la anidale llega a salir de acá Se va a subir a nivel 3 Otra vez la Q La W la deja para el nivel 4 Probablemente Lo que castiga realmente Contra un Jace La Q y la E mejorada Lo mejor es intentar Lógicamente quedarse atrás De los minions tuyos Para que no te pegue Dale Blank Que termina muriendo Por ahora Complicado el Early Aim Para el Jace Se va de rango de visión Que se va de poder pegar La Q aumentada Nivel 4 Ya se subió la W Otro truquito por ejemplo Interesante con Jace Las habilidades Que vos utilices En forma cañón O en forma Martillo Trascienden hacia la otra habilidad Por ejemplo La W De forma Martillo Te da un aura Que hace daño ¿Me entiendes? Básicamente Esa W Que hace daño en área Pero si vos Cambias de arma Al mismo tiempo que cambias El impacto de tu primer autoataque Con el arma cambiada Hace más daño Al primer objetivo que impacte También Por ejemplo Si utilizas la W La tormenta esa Y cambias de arma La seguís teniendo la tormenta O si utilizas La W En forma de cañón La hipercarga Básicamente Lo que tiene Jace De lindo Es que Tus siguientes autoataques También son bonificados Pega más rápido Entonces Voy a dar un ejemplo fácil Para que no sea quilombo Vos estabas en forma cañón Tiras la W Cambias a martillo Saltas con la Q Tu nueva W Y tu E Y haces Y le golpeas todo rápido Y es hermoso Jace es muy versátil Y muy lindo para jugar Pero el problema Es que es difícil Realmente Utilizarlos correctamente Para estompear Los trades cortos Son su especialidad Fíjate ahí La E Lo termina matando Lamentablemente Se termina muriendo por la torre Si hubiera hecho Un poquito más rápido el trade Pasa que lo frenó Con el stun El Renekton Jace sobrevivía Jace es un champ Súper divertido de usar Lo he jugado bastante Y vale mucho la pena usarlo Pero es re difícil Es re difícil de usarlo Y hay matchups Súper complicados Está tirando TP Parece ser a la bomba Y también puede ser que llegue el Renekton Por favor Que tremendo quilombo Que si no muestra el bombo Ahí viene Jace No más La E como un knockback En contra del sapo Lo termina echándose a la torre Y se lleva una kill Maravilloso Otra cosa básica La E En forma de cañón Hace que no solamente Se acelere tu Q Y pegue más Y sea más grande Sino que vos también Corras más rápido A través de la habilidad Y tus aliados también Cada vez que cambias de arma Aumentas tu velocidad de movimiento Y los backs son dorados Porque son Challengers Por eso es importante Estar constantemente cambiando de arma Los autoataques Que vos utilices Con el martillo Y hagas con el martillo También te regeneran Un porcentaje de mana Que te falte Inclusive Por eso te digo Que Jace es un personaje hermoso Y tiene Necesita eso Y obviamente Y lágrima también De la diosa Porque necesita Si o si No quedarse sin mana Es un campeón Muy mana hambriento Realmente Fíjate que ahora va a cambiar de arma De nuevo Para moverse un poco más rápido Una y otra vez Fíjate Ti, 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 ti Cambia Pon un hueacito Perfecto Parece que el Redstone igual Ya lo vio Al Kane Que estaba en top No es una línea fácil de enfrentar Sobre todo ya cuando llegan A nivel 6 Le saca un nivel igual Utiliza la W Lo están gankeando No más Bien, bien Ahí denegando el gankeo Con la A y no saltando El Redstone Si hubiera muerto Si hubiera hecho eso Excelente Por ahora Bastante instructiva la partida Todo lo que hay que hacer con Jace Otra cosa La W La hipercarga acelerada Fíjate que están maxiando primero Q Y después W Hay gente que maxea Q Y después E La hipercarga acelerada Lo que te da es la posibilidad De romper un Ward Apenas lo ponen Apenas te ponen El Ward Cañón W TAC 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 A la mierda el Ward Son detalles Son boludeces pero creo que hacen un poquito la diferencia Entre un jugador promedio de Jace Y alguien que sabe muy en serio lo que está haciendo Fíjate inclusive que el Reddington rugeó las botas de acero revestidas Como las Tabi Simplemente para tratar de absorber menos daño y aguantarle los intercambios al Jace El Reddington quiere una pelea extendida El Jace quiere trades cortos y desgastar al Reddington lo suficiente para después poder matarlo Que cada vez que pego un básico con el martillo Recupero un poquito de mana Pega y duele boludo Duele bastante Jace Pero no lo suficiente Parece que va a popper el Dominus No se termina alejando No tenía la R Reddington También eso es algo ya un poco más avanzado Lógicamente saber los timings Si vos sos main top laner Ya deberías haber jugado a Reddington Y sabes cuánto de CD tiene el Dominus al nivel 1 Entonces se te hace más difícil Él sabía que Reddington no tenía la R Porque sabe contar Y dice, ah la usaste en tal minuto Bueno, tiene dos minutos de CD Bueno, se hace fácil saber cuándo vas a volver a tener la habilidad Para cuándo puedo jugar agresivo como lo estoy haciendo ahora Va a terminar limpiando la wave 0 drama y va a resetear Ya le saca el doble de farma al Reddington Que es bestial en la top lan eso Bueno, para que te des una idea de cuánto oro significa eso Una kill, un asesinato que son 300 de oro Equivale a 20 minions farmeados Si vos tenés 40 minions más Es como que le estuvieras sacando 4 kills Fijate, amigo, eso, boludo Perdón, dos kills Matemática marzo, Nico Le estuvieras sacando dos kills de ventaja No solamente una de ventaja Y tenés Eclipse en este momento Minuto 9 Que es una bestialidad Nuevamente el primer ítem mítico Se toca al minuto 10, minuto 11, minuto 12 Perdóname, me llevé matemática siempre Soy medio burro Llega a un punto en el cual Si Jace saca una ventaja tan grande Nadie se le para enfrente Nadie lo puede matar Salvo que vengan de a 3, 4 Y su equipo también está manteniendo la ventaja Entonces no se tiene que preocupar Puede seguir jugando en top Tranca También algo que hacen mucho los Jace Es ir por acá Pushar Tirás la Q y la E Y literal se la come sí o sí Porque no alcanza a reaccionar Va tan rápido la habilidad Que le pega sí o sí Facilito, facilón Agarrame el porongón Cuarcito rojo siempre se pone acá De esta punta Cosa de poder revelar La mayor cantidad de área posible Sigue pushando Fíjate que se va lejos del rango De la visión del Renekton Y esto está muy bueno Para que lo veas Si vos querés jugar Jace Te lo voy a volver a mostrar Pero te lo voy a volver a mostrar De la perspectiva del Renekton Mirá Se va el Jace No hay chance No hay chance de reaccionar a eso Es imposible reaccionar a eso Se va del rango de visión Tira la Q y la E Y se la pega sí o sí Y lo vas desgastando Desgastando, desgastando Desgastando Popeo Domino Parece que lo van a ganar acá Se va a morir Si señor La Q, la E Lo va a reventar Ojo con la E perfecto En contra del Renekton No en contra de la ni dale El flash Esquiva la lanza La concha de la lora Que carajo Y lo va a chisear eh Lo va a chisear Uy, sentate la concha de tu madre Que hermoso No, perdón, perdón Perdón Quiero ver eso de nuevo Porque el Renekton La hizo re bien Mirá Lo estunea Dominus La E Pumba Parece que se va a morir Utiliza la Q para salirse del rango Utiliza la E Se saca recto de encima El flash Esquiva la lanza Pega la Q y la E al mismo tiempo Casi mata a la ni dale ¡Hermos! Nadie te discute guacho Sos buena Pumba Sentate Maravilloso Y antes de saltar con el martillo Había activado la hipercarga del cañón Excelente Todo en medio segundo Hizo Y te explotó Y no mató un PTE Mató un trainee de T1 Man, eh Está bien Está autofiliando Pero todos saben jugar, eh Por dios O sea, lo que más me llama la atención Es cómo hacen este tipo de cosas Contra la gente que enfrentan Y no creo que sea profesional No pude averiguar nada sobre él Que fuera profesional Normalmente siempre se te indica Si es un pro, pero no Bueno, 4-1 Unión cerrado Y TP directamente a línea Así de sobrado va Muy sobrado el chabón Esto ya no es solamente el control de línea Esto ya es calidad, mimo O sea, es Jugar perfecto En término de micro O sea Es control de calidad Total Y para nada imposible Por favor Bueno, le tiran hasta la ulti escena Parece que la Nidalea lo va a matar ¿Qué? ¡Están más afectados! ¡Eres a la luz! ¡Por favor! ¡Muchas! Tienes… 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 ¡Muchas! Bueno ¿Cómo hacen los árbitros En el fútbol? ¿Hacen así? Ok A ver Holy shit Creo que se puede llevar el título del mejor Jays ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? O me querés discutir Si me querés discutir Está bien Discutirme La concha de la madre Que lindo laburo que tengo amigo Por Dios Daivea nomás a Oner No le importa nada Lo termina matando Lo vienen a buscar ¿Qué te pasa pete? ¿Vos también querés pija? ¿Vos también querés pija? Fracasadito Ay Se salvó del último básico Con el curar La cena Pero es vija Imbécil No Está de más decir Que cualquiera de nosotros En esa situación Se moría O sea En todas las situaciones Que pasaron Y trascendieron En el top lane Cada vez que lo banquearon Se moría Cualquiera Este vaso A él no le gusta morirse Para nada Para nada La verdad que no Bota que no Bota que no Que te lo aleja siempre Con el martillo No hay counterplay Cambio de arma Perfecto Hace todo bien No creo No creo que haga falta Explicar lo que está haciendo Porque Es bastante intuitivo Verlo O sea Jugar Se te hace muy fácil Realmente No puede ni defender El Renekton Eso Pero lo tiene que hacer Ya está Mirá Le sigue dándolo Sida Y veando Cuatro niveles Le saca Termina la torre Elementalmente no termina Colocando la cup Pero que perfecto Hermoso Y a eso le pegaba Lo mataba Y no sé como atravesó A Renekton Ya está amigo Dios mío Que es Tom Y FF nomás Cortito como mi garcha Y poderoso como tu hermana El sábado de la noche Fantástico Si te gustó el video No te olvides Poner me gusta Suscribirte y comentar Que no puedo decir más nada No me mantiene No me mantiene No me mantiene No me mantiene